Saludos, mi nombre es Adriana Cortazar Martínez, soy profesora investigadora de la Escuela Superior de APAN. El tema que voy a presentar es productos climatéricos y no climatéricos. Es un tema que corresponde a la asignatura optativa de fisiología post cosecha que se imparte en el programa de licenciatura en ingeniería en tecnología del frío. Los productos vegetales son derivados de seres vivos que tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, maduran, envejecen y mueren. Por otro lado son productos que tienen un valor comercial por lo que son de suma importancia y uno de los aspectos importantes que se consideran en las operaciones post cosecha es la etapa de maduración. En esta etapa de maduración ocurren una serie de cambios que inician cuando el fruto ha alcanzado su máximo crecimiento y desarrollo. Se van modificando propiedades como el color, la textura, el ablandamiento y estos cambios en las propiedades organolépticas pues se debe a todas esas modificaciones fisiológicas, morfológicas, cambios bioquímicos y también en su expresión genética. Hay dos tipos de maduración en los frutos. Uno es la madurez fisiológica que se alcanza cuando el fruto tiene la plenitud de crecimiento, lo cual significa que las semillas tienen la capacidad de reproducirse, que es su función fisiológica. La madurez de consumo se alcanza cuando el fruto ha madurado fisiológicamente y también adquiere la máxima calidad comestible y estética. Hay frutos que ya son maduros fisiológicamente hablando, es decir, ya tienen semillas funcionales, pero que aún no tienen el color, el sabor o el tamaño que es deseado para el consumidor. Y pues es necesario que siga madurando para que pueda llegar a alcanzar esas propiedades que son deseables para poder venderse. En algunos casos, pues es necesario que se deje el fruto en la planta para poder cosecharlo, mientras que otros frutos pues pueden cosecharse y son susceptibles a la aplicación de productos que aceleran esta madurez o bien pueden alcanzar su madurez durante el almacenamiento. Estas diferencias que se observan en la madurez de los frutos, pues da lugar a un tipo de clasificación que se basa en la presencia de una etapa donde se incrementa la tasa de respiración en los frutos. A esa etapa se le conoce como climaterio. Algunos frutos presentan esta etapa y se observó que también coincide con la capacidad de poder madurar fuera de la planta, es decir, cuando se cosechan. Los frutos que no presentan esta etapa, esta etapa de climaterio, tienen que alcanzar su madurez comercial en la planta. Y pues esta clasificación de los frutos es en productos climatéricos, que son los que presentan esta etapa, y los no climatéricos. Esta etapa de climaterio es la fase del desarrollo de algunos frutos que se caracteriza por una respiración particularmente activa y una producción máxima de etileno, que es un gas que produce la planta y que se relaciona con la maduración. Entonces, pues los productos no climatéricos, aquí en las imágenes vemos algunos ejemplos de este tipo de productos, son aquellos que antes de ser cosechados deben de alcanzar primero su madurez fisiológica y después su madurez de consumo. No son sensibles a la aplicación externa del etileno, por lo que necesita que se cosechen hasta que alcancen su madurez. Si se recolectan antes, pues su calidad va a disminuir, no va a tener el contenido de azúcares adecuados y también se puede ver afectado el tamaño o el color. En algunos casos puede aplicarse de manera externa el etileno. Esto mejora sus condiciones en cuanto al color, pero el tamaño y el contenido de azúcares no se modifica. Entonces, tendríamos un fruto que de manera externa cumple con los requerimientos de calidad, pero que no tiene las propiedades organolépticas que desea el consumidor. Aquí también la temperatura de almacenamiento es importante para este tipo de productos. Los productos climatéricos tienen la capacidad de que pueden madurar fuera de la planta, es decir, podemos cocer. Y durante el almacenamiento pueden alcanzar esta madurez. Y al ser sensibles a la aplicación del etileno, a la aplicación externa del etileno, también se puede utilizar como una estrategia para alcanzar la maduración. Incluso en algunos casos, una vez que se aplica el etileno, podemos, la planta tiene, el fruto tiene la capacidad de poder producir esta sustancia. Una característica que tendrían estos productos es que podemos cosecharlos en estado verde y tenerlos durante el almacenamiento o retrasar esta etapa de maduración hasta que se desee comercializar el producto. Incluso nosotros quizás conocemos en algunos productos que en nuestra casa los consumimos, los compramos, tal vez no tan maduros. Y cuando, y ya en nuestra casa, pues a veces se guardan en el refrigerador o se almacenan en refrigeración o se piensan, se compran verdes y después se guardan hasta que alcancen la madurez que se necesita. Estos son algunos ejemplos de productos que tienen estas características, productos climatéricos y productos no climatéricos. Esta, como etapa o esta característica, también es muy importante para poder aplicar técnicas de conservación de nuestros productos vegetales y también de decisiones que se pueden tomar durante el manejo post cosecha de estos productos. Aquí en esta gráfica se muestra cómo la producción de etileno está relacionada con la respiración y también pues con el tiempo de maduración que presenta. Entonces, tanto la respiración como la producción de etileno pues son factores que son importantes porque van a intervenir en la madurez y en el envejecimiento del producto. Si nosotros aplicamos alguna estrategia para poder disminuir esta producción de etileno y disminuir esta capacidad de respiración, pues podríamos aumentar el tiempo de vida de anaquel de estos productos. Y bueno, algo que observamos y que a los ingenieros en tecnología del frío es importante es la relación que hay entre la temperatura y la producción de etileno. También se ha observado que a bajas temperaturas la respiración pues disminuye y por lo tanto también disminuye la capacidad de producir etileno. Si nosotros almacenamos nuestros productos a bajas temperaturas, podemos nosotros aumentar el tiempo de vida útil. A temperaturas bajas pues va a disminuir la producción de etileno y podemos lograr que nuestro producto tenga un mayor tiempo de vida y que podamos tenerlo quizás en almacenamiento y después sacarlo al punto de venta. Pero para ello pues es necesario que se conozca qué tipo de producto es, si es un producto climatérico o no climatérico y cómo las temperaturas pueden afectar esta tasa de respiración y de producción de etileno. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.